En México terminará por exonerarse a los delincuentes si argumentan ser víctimas de tortura, señaló el expresidente del país Felipe Calderón Hinojosa en relación a la liberación de los presuntos responsables de los granadazos en Morelia durante la celebración del grito de independencia en 2008. Las pruebas que se presentaron, a mi manera de ver, eran las pruebas disponibles y demostraban la responsabilidad de estos señores. Estoy verdaderamente decepcionado por esa decisión del juez. No es posible que alguien que lance granadas sobre miles de personas en un grito de independencia salga libre. Me parece un criterio muy preocupante porque eso llevará a que en México termine por exonerarse a la mayoría de los delincuentes. El exmandatario aseguró que no se torturó a los inculpados por los granadazos durante la celebración del máximo festejo patrio. La declaración que hicieron estuvo influenciada por actos de tortura previos a la declaración misma, es decir, el juez mismo pudo haber constatado que esas personas virtieron su declaración en pleno uso y goce de sus capacidades y garantías personales. La rindieron sin coacción alguna ante la Procuraduría General de la República, refrendaron toda parte de ellas ante el juez. Calderón Hinojosa justificó su estrategia de seguridad, su pretexto de argumentar la debilidad institucional de las dependencias encargadas de la seguridad pública y la Procuración de Justicia. Que creían que la estrategia correcta era no enfrentar a los criminales, no señores, la estrategia correcta es enfrentarlos. Y ante otros que dejaron que esta debilidad y esa corrupción de las instituciones policíacas y ministeriales siguiera, la estrategia es fortalecerlos. El expresidente del país pronunció su extrañamiento por el resolutivo de absolución del juez y calificó a la justicia con criterios cada vez más desconocidos para resolver los casos.